¿Qué es el turismo? ¿Qué es el turismo? Lo último que hay en ceremonial y congresos en Santa Fe, ya podemos decir que Santa Fe sacó chapa de ciudad de las convenciones, ciudad receptiva para congresos. Podemos decir que este año, en abril, se va a dar la estadística, el ranking nacional, vamos a estar entre las 5 primeras. Va a ser una sorpresa para muchas otras ciudades. También la sorpresa fue que Rosario, esta primera, ha superado ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, en Congreso, impresionante. A Salta, que tiene mucha trayectoria, a Mendoza. Pero nosotros realmente estamos teniendo algo que lo venimos diciendo en el programa, que tiene un impacto económico. Y lo hablábamos con Karina hace un momento. Pero bueno, esto necesita, como dice el doctor, de un cierto protocolo, de una cierta estadística, de poder mensurar qué sucede en la ciudad de Santa Fe. Y a tal efecto, del 22 al 24 de febrero, el ImproTour estuvo aquí en Santa Fe, invitado por el municipio, que, debo decirlo, ha tomado esto realmente con mucho énfasis, la provincia y las entidades del sector, que son la Cámara de Empresarios Turísticos y el Buró. ¿Y cuáles son los deberes que nos quedan por hacer para tener una atención óptima en lo que es convenciones, eventos, jornadas? Básicamente el salto es, yo lo vengo diciendo hace años, es no cuantitativo, es cualitativo. A nosotros todavía nos está faltando. Y en esto fue muy importante, el segundo día hubo un taller de estadísticas para eventos, dictado por el director de estadísticas del ImproTour, Pablo Zingerman, donde estuvimos presentes el municipio, la provincia y el único, el único actor privado, la única empresa que hace congreso, parece, o por lo menos el único que le interesan las estadísticas, donde todos vamos a empezar a reportar con una metodología estandarizada, que es una metodología que tiene la Organización Mundial del Turismo, y se reporta luego a Buenos Aires, y Buenos Aires hace un ranking. El ranking no solo sirve para decir Santa Fiesta Primera, también sirve para mensurar luego el impacto económico en una ciudad. Y también esto sirvió un poco de excusa, yo ahí traje algunas imágenes, del lanzamiento formal de la Estación Belgrano, como un centro donde se van a hacer ferias, exposiciones y convenciones. Lo pongo último porque todavía falta una larga inversión y un largo trabajo, pero en lo inmediato, a mí, vos sabés que me ha tocado hacer eventos allí, ya podemos hablar de un lugar excelente para ferias y exposiciones. ¿Y La Redonda? La Redonda, personalmente, mi opinión siempre fue que era el lugar, pero me parece que no hubo en su momento el diálogo necesario entre el municipio y la provincia. En todos los lugares donde hay un gran centro de convenciones, Córdoba es un caso, Bahía Blanca, además, ambos interactúan en forma conjunta. En la ciudad de Rosario ocurrió así, ellos consiguieron un crédito muy importante para superar el patio de la madera que les quedaba chico, y acá cada uno fue por su lado. Yo creo que el municipio, con buen tino, apostó a la Belgrano. Si realmente viéramos de aquí a 15, 20 años, debiéramos apostar a La Redonda, claramente, por cantidad de hectáreas y porque nos permite hacer todo tipo, desde lo que es convenciones y congresos, ferias, exposiciones o espectáculos al aire libre. Para todos los sucedáneos que hay en torno de un acontecimiento, de un evento, ¿Santa Fe está preparada, por ejemplo, lo que serían las visitas guiadas, turismo? Bueno, tenemos el catamarán, pero, ¿o falta todavía? Hay un sinnúmero de empresas que están brindando servicios, y aquí, lo prometo, para este año lo vamos a dar, nos vamos a llevar una sorpresa. Yo también soy crítico con algunas entidades porque digo y sostengo que hay muchos sellos de goma, hay muchas entidades con muy pocos socios que están siempre presentes en las mismas reuniones. Cuando Santa Fe hoy debe tener... Grandes copetineros. Santa Fe hoy debe tener, tengo que actualizar mis números, más de 500 pymes que hacen algún tipo de servicios para eventos. O sea, que una entidad que tenga 20 socios no lo representa. Tampoco el municipio sabe quiénes son esas pymes. No sabe que Karim tiene y hace sombrero de goma espuma. Entonces, allí está un trabajo conjunto que todos debemos colaborar con el municipio y a través de la oficina de control, de censos, de la que fuera, la Secretaría de Comunicación del municipio se está moviendo mucho en esto porque también, acá el colega lo sabe, es muy importante comunicarlo. No solo tener los datos. Y cuando lo comunicás, lo comunicás a medios especializados. Y no lo contás, como lo cuenta el diario Litoral, para el común de nosotros. Lo contás para un medio de Buenos Aires, para un medio extranjero. Tiene una terminología y no es igual a un congreso, un seminario, una jornada. Entonces, eso requiere de periodismo especializado en la ciudad y de emitir mensajes, eso es lo importante que este año va a encarar el municipio, realmente profesionales. Para que el colega que esté del otro lado diga, ah, qué bueno, mirá, esto sí es así. Yo he visto noticias donde el cronista en una misma noticia ponía cuatro nombres distintos. Se está realizando el evento tal en la ciudad de Santa Fe. En el segundo párrafo decía encuentro, en el tercero decía jornada, en el cuarto decía... Alguna vez dilucidamos la diferencia aquí. Y si yo soy un profesional y miro eso, es poco serio. Pero bueno, son especializaciones que empiezan a aparecer dentro del periodismo, el periodismo de eventos específicamente, y los que estamos en el medio tenemos que colaborar con las entidades intermedias y con los organismos oficiales para que esto sea cada vez mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!